Y en otro tema recapturan a dos de los cinco menores que fugaron de Sembicruz. La tarde del día miércoles, cinco adolescentes privados de libertad de Sembicruz se dieron a la fuga tras un conflicto entre los otros internos. De los cinco, dos en el transcurso de la noche, entre las once y las dos de la mañana, han sido detenidos. Se encontraban cerca del lugar. Los dos son de 17 años. ¿Y por qué delitos estaban ahí? Uno de ellos por violación y el otro por robo agravado. Uno de los que fue recapturado es Cabecilla. Aún se busca al segundo. Los tres son por robo agravado y uno de ellos con el aditamento de intento de asesinato. ¿Pero qué fue lo que provocó para que se amotinen los infractores? Nueve de ellos agredieron físicamente a uno de los detenidos. Estaban siendo destinados a un área de aislamiento, donde tienen menos privilegios que el resto de los detenidos. Juan Carlos Ibáñez, director de riesgo de la gobernación, aseguró que la infraestructura cumple con las medidas de seguridad. Sin embargo, hace falta presencia policial. Se ha hecho una solicitud. Deben haber sus motivos, por los cuales, por falta de efectivo, falta de presupuesto, de repente no es tan incrementado el número. Sabemos que es un centro de rehabilitación. ¿Y qué es lo que se hace? Hay horticultura, hay talabartería. Hay varios talleres de capacitación donde ellos tienen ocupados todos los días. Pero no solamente eso. Hay deporte. La autoridad aseguró que se debe evitar que ingresen más infractores. ...detenidos. Entonces, yo creo que ese número en este momento sería prudente que se mantenga para evitar hacinamiento o para evitar mayor descontrol.